www.feyyaz.com Pues no seré el peor de los 32 compadres Isaac se queda más tarde para consolarte Mientras te muerde el pollo para ver que te deshambres Y la primera va en la boca Quiere ganarte pero solo es un idiota No te enfades conmigo loca Cuando me lleve la copa esta noche lo celebramos idiota Llegamos todo el fin de semana juntos Me acogen y el pasante me parecen causa junto Y el dos viste a mi lado Cuando me abrazas acuerdas que de quitarme en el puño al cagado Por eso te lo digo Prepárese que no entiendo para que coño haz conmigo De todos los rivales te lo has puesto conmigo Con enemigo como tú quien necesita amigo Ay, ay, esa clase es de cualquiera Y en verdad has quedado como farnela que puñales Entiende que la ley seca por mucho que quiera un cactus Te pinta y que duela Si quieres fumarme y no puede conmigo Es el a mí pero yo tengo al talante Sé que es bueno pero no es impresionante Soy un profe de lengua porque estoy con un interrogante Con un interrogante pero tú harás pedido que interroganza lo que escucho cuando me dicen tu nombre No me habla de la ley seca que yo tengo más magia que veo junto al puto Harry Potter No me habla de la ley seca que yo te lo digo Con eso de escucharme habla mi enemigo Yo gano comer navajas porque te dan puño Dentro de estas cinco mil frases y bien en doble filo No me hagas la pelotiza aquí cabrón Tranquilo que delante ahora tienes el campeón Yo era el Harry Potter y Dumbledore No me hagas la balita de Sauco contra un sauced llorón Y ahora que me parta puta Tú quieres respuesta pero yo tengo el talante Si quieres ganarme mejor empiezo a callarte y a escucharme Porque no escucho que puedas contestarme Esa ha sido la respuesta cabrón Si no has mandado ni una puta contestación Yo contigo entero tanto que te siento matra Cortejándole a fudidos a un femoseador Eso es normal que te derrote Y este chico nunca ha pegado a las confes De hecho pasa tanto es la percibida esta noche Que creo que aún ha venido vestido Con la cara invisible de Harry Potter ¡Bien! ¡Con los ruidos! ¡El oscurado no tiene! ¡Tenemos por aquí a Harry! ¡Tenemos Dan Lark! ¡El jurado en tres! ¡El jurado en dos! ¡El jurado en uno! ¡Tenemos el reo tri paciente! ¡El jurado en dos! ¡Estás br Khijper! ¡ oldu! ¡Vente! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Uno, dos, uno! ¡No dañalos! ¡Marco porque solo! ¡E פה, pilipollas! ¡A ver si te asparan del formato actual! ¡He venido a Galicia por la inmortalidad! Galicia necesita un santo grieal Es el pobre a joder, mira aquí la calidez Porque tienes que entender que no sabe responder Empieza a él, claro que sí joder Porque sabe que la calidad siempre va después La calidad de la concienda Empiezo yo porque el currame es una mierda No me hables de la presión después Entonces antes se reforza la munición que te le tienda Que se le sienta pero sabe se divisa Y no un loco, lo cierto sabe que aquí ya le toco Mira como se divisa, no es la televisa Es que te le pisa porque este se ve en moto Por eso aquí yo soy alcajón Que coño dices de la pizza y de la cocción Esto me recuerda al caso de Pizzacay Y tiro de la mata acá en como dominó Esto es Pizzacay porque el menor sale violado Porque es la batalla fácil que lo ha palicado El efecto dominó pero no tan he dominado Y si es una pizza es porque viene precocinado Porque viene precocinado lo que pasa Arminata raza, yo soy una pizza Pero no ganas nada, creo ni nada Porque yo me tiro por la interacción con la masa Pero esa mierda es patética Y si eres una pizza es porque tu mierda es genérica Así que en que me concolo Tenga de mí, deja la salsa, que puedes tirar a todos Pero estamos hablando de pizza en los patrones Todo el rojo y que voy a ir a las competiciones Porque tengo tanta capacidad Que si vivo en mi cocinando una pizza De las cuatro estaciones Eh, eh, cuatro estaciones Pero mi niño no me llores en el coche He elegido pero escucha Que el Pizzacay me debe muchas Y voy a empezar por esta noche Me parece que yo soy un rancista No son las estaciones A ti te gusta el verano Porque eso afición es para A los empleados crudistas ¡Multa! Eh, de empleados crudistas Con actitud Lo siento con impetu Con esa piel de guía Ahora vas a la taúd Porque yo soy tu balcón Y esto es Magalú ¡Bien! 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 ¡Bien!